Cuando era niño crecí con el cariño pensando que las personas se morían solas Luego la vida me guió por el camino y todo lo malo vino cuando estuve a solas Soy mi pistola, me pide que no falle, que si quiero tener respeto lo batalle Que ande con los ojos bien abiertos por la calle para que las balas enemigas no me hallen Cuando pequeño era no me importaba nada que no fuera salir a jugar o estudiar para ir a la escuela Pero la vida para mi tenía otra ruta y entre buenas notas y problemas de conducta Vinieron tiempos malos y malas noticias juntas y se fue papá y yo me fui pa' la Calcuta Ahí fue que al morrito se le terminó el recreo, las riñas, los puercos y el narcomenudeo me seguían O era melón o era sandía y yo en jornadas de trabajo de 14 horas al día Fue un mil chamaquito que la calle hizo maleante y miles de personas convirtieron en cantantes